La Alcaldía Distrital de Barranca de Armeja, en un reciente boletín de prensa, comunicó la apertura de las inscripciones del programa Adulto Mayor para este año 2024, para aquella población de avanzada que se encuentre en una situación precaria y necesite de un subsidio económico. Este llamado es dirigido hacia aquella población mayor perteneciente a los estados 1 y 2, los cuales pueden inscribirse en las instalaciones de la Secretaría ubicada en la calle 49, número 362, en el sector comercial. Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, hemos llegado al corregimiento La Fortuna, con el fin de ayudar a que los abuelos o las personas de la tercera edad que hoy son beneficiarios del programa Colombia Mayor reciban su subsidio. Por eso estamos en este corregimiento de la mano con Apuestas La Perla. Hemos hecho una gestión para que estas personas adultas mayores, que alrededor son de 156 adultos mayores que se benefician del programa, no tengan que desplazarse hasta el distrito de Barranca de Armeja. Asimismo, también se informa que aquellos que estén activos en el corregimiento La Fortuna podrán reclamar el subsidio desde su territorio. En esta Secretaría tenemos el programa de Colombia Mayor y actualmente en Barranca de Armeja alrededor de 5.900 adultos mayores se benefician del programa. Y de esta manera estamos escribiendo un nuevo capítulo para todos los adultos mayores del distrito de Barranca de Armeja. Los requisitos exigidos por el ente nacional son haber residido en el país en los últimos 10 años, tener mínimo 3 años menos de la edad de pensión y carecer de ingresos suficientes para subsistir basado en lo dicho en el CISBEN IV.